Mi nombre es Darío Fernández, soy socio fundador de InventuCity y nos presentamos en Pack Emprendedores para la Innovación con SafePick, un producto desarrollado para la industria porcina. Una problemática a nivel mundial en la industria porcina es que el 5% de los lechones muere durante la primera semana de vida por aplastamiento de la madre. Esto en Argentina representa la pérdida de 1.488.000 lechones al año. Desde InventuCity desarrollamos SafePick. SafePick es un dispositivo anti aplastamiento de lechones con IoT. SafePick está dotado de una barrera infrarroja que detecta cuando la madre se levanta y en este momento activa una electroválvula neumática que libera un flujo de aire a nivel del piso de manera de despejar los lechones de abajo de la madre. Podemos ver cómo funciona con este ejemplo. A partir de ventas y de pruebas de campo tenemos más de 20 dispositivos instalados. Esto nos permitió conocer la eficiencia del SafePick. Con SafePick podemos reducir en un 50% las muertes de lechones ocasionadas por aplastamiento de la madre. Esto en Argentina significa un aumento de la producción porcina en 744.000 lechones al año que podrían ser destinados al mercado externo o a la transportación. En términos numéricos esto representan 103 millones de dólares anuales. El equipo de trabajo está compuesto por Federico Rullier, ingeniero mecánico, María Florencia Lombardo, estudiante de Ingeniería Mecánica, Guillerón Latrónico, técnico mecatrónico y por último les habla Darío Fernández, ingeniero eléctrico como líder del proyecto. Nos presentamos a PAC para poder adquirir una inyectora de plástico y de esta manera poder aumentar la productividad y bajar los costos. También el dinero va a ser destinado a capital de trabajo para poder fabricar 40 dispositivos y poder abastecer nuestra demanda. También vamos a destinar fondos para las certificaciones y ensayos de seguridad eléctrica de manera de poder ingresar a los mercados internacionales.